Buenos días, muchísimas gracias colegas, compañeros y compañeras representantes de los países de la UNASUR en este Consejo Sudamericano de Finanzas que hoy nos brinda un escenario para dos cuestiones. En primer lugar, nuestros habituales asuntos, tenemos que hablar entre nosotros y ponernos al tanto de cómo se encuentra la coyuntura internacional, que es el nombre que tiene este desayuno de trabajo, la coyuntura internacional y la integración financiera regional y cuáles son sus interrelaciones. De forma tal que yo voy a hacer una breve presentación de coyuntura acerca de algunos aspectos salientes de la situación internacional y su impacto regional, particularmente en cuestiones financieras. Esto está dentro de nuestra agenda normal de trabajo, pero también voy a dedicar un pequeño tiempo de esta exposición para referirme a un problema justamente vinculado a la cuestión financiera, a la cuestión regional y a la situación mundial y que tiene a nuestro país como desafortunado protagonista. Sabrán ustedes que en la hora que estamos viviendo, Argentina está sufriendo un ataque violentísimo de sectores especulativos recalcitrantes del sistema financiero internacional, los conocidos fondos buitres. Argentina reestructuró con éxito su deuda externa después del default del año 2001. Ese default, y me permito recordarlo ante ustedes, fue el default más grande de la historia por la magnitud de activos que estaban en juego en aquel momento. Pero fue un default más grande de la historia porque Argentina tuvo una fase previa a ese default de aproximadamente 30 años donde su política económica y su relación con las finanzas mundiales estuvo asignada por el sobreendeudamiento. Ese proceso de sobreendeudamiento, y lo hemos mencionado, lo ha mencionado nuestra Presidenta en la reciente reunión entre los BRICS y nuestras representaciones, ese proceso de sobreendeudamiento de la que el gobierno de que formó parte, por supuesto que no fue protagonista, sino que fue fuerte opositor, pero ese proceso de sobreendeudamiento no trajo ninguna ventaja, ninguna oportunidad y ningún beneficio para nuestros pueblos. Argentina llegó a tener una relación entre su deuda externa y su producto en el año 2001 del 166%, prácticamente hacía falta dos años de trabajo y producción argentina para pagar la deuda externa, situación en la que lamentablemente se encuentran también hoy en el día de la fecha bastantes países del mundo, una situación que hace la carga de esa deuda externa absolutamente insostenible, además de generar y constituirse en un factor de dependencia externa insoslayable. Argentina en los años previos a su default tenía que dedicar 20% de su presupuesto público para el pago de los servicios de la deuda externa. ¿Qué autonomía, qué independencia, qué capacidad de atender las ingentes necesidades de nuestros pueblos puede tener un país que tiene que dedicar 20% del total de sus recursos simplemente a pagar los vencimientos de una deuda externa que por lo mismo se vuelve insoportable e impagable? Pero esto no fue casualidad, no fue que el sector financiero internacional y los organismos multilaterales de crédito prestaron a la Argentina para conseguir su desarrollo, para combatir su pobreza, para solucionar sus problemas de infraestructura, para mejorar su productividad y su competitividad. Por el contrario, lo que aquí en Argentina denominamos bicicleta financiera fue un proceso que caracterizó la toma de deuda permanente y en condiciones cada vez más onerosas simplemente para atender los siguientes vencimientos de la deuda externa. Es decir que Argentina durante años, años y años, tomó deuda para pagar deuda y el peso de la deuda era cada vez mayor. Y la deuda muy lejos de ser servida, honrada y pagada, crecía, crecía y crecía hasta que estalló como no podía ser de otra manera. Esa dinámica del endeudamiento externo de los países emergentes ha sido clásica y ha sido generalizada durante las décadas del neoliberalismo, es decir, hasta para nuestro país la aparición de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Donde esa dinámica era buscada por un conjunto de intereses externos e internos que cobraban comisiones bancarias y que al mismo tiempo obtenían grandes negocios y además, y esto es lo más importante, la política económica del país no sólo era condicionada a través de la tenaza de los servicios de la deuda que impedían atender otras necesidades de nuestros pueblos, sino que además en cada refinanciación venían nuevas imposiciones en el terreno de la política económica. Esto no es nuevo, pero tampoco ha terminado, porque vemos hoy que cada vez que los organismos financieros internacionales acuden al rescate de una economía en problemas, lo que hacen es imponerles patrones de política económica vinculadas con el ajuste, con la privatización, con la reducción del Estado, con la reducción de las prestaciones sociales. Este modelo en la Argentina estalló por los aires en 2001 y la etapa en la que estamos hoy, 13 años después, es la de seguir arreglando los problemas que generó ese sobreendeudamiento y recibir nuevos embates para que ese proceso se convierta nuevamente en la realidad de nuestros países. Lo voy a decir con todas las letras, lo que estamos viendo ahora es si los países países de América Latina, si los países emergentes que han experimentado una etapa de crecimiento mayor que el de las economías desarrolladas, pueden consolidar ese crecimiento o por el contrario se ven amenazadas por el sector financiero internacional que busca revertir esta tendencia y volver al modelo anterior de sobreendeudamiento de los países. Es por eso que ha caracterizado a nuestra Presidenta este juicio que hoy está corriendo en Nueva York como un intento de tirar abajo la reestructuración de nuestra deuda externa. ¿Por qué? Porque después de 2001 el Gobierno, a partir de 2003, ha hecho esfuerzos por reestructurar y por normalizar sus relaciones financieras internacionales. ¿Por qué reestructurar? Porque todo el mundo sabe que después de un default que deja al país con una relación entre deuda y producto del 166%, no hay forma de que la puesta en marcha nuevamente del país y su reinserción internacional financiera consista en pagar esa enormidad de deuda ficticia que se fue generando con las tasas de intereses usurarias que se le cobraban al país en los momentos previos al crash financiero. Entonces, ¿qué es lo que hizo Argentina? Uno por uno, pero todos, absolutamente todos los problemas que había generado el sobreendeudamiento y el default, lo fue arreglando. Solucionó su deuda con privados, con los títulos públicos que totalizaban 81.000 millones de dólares a través de dos reestructuraciones de deuda, pero para decirlo brevemente, también pagó completamente sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional, también pagó juicios pendientes del CIADI, también reestructuró su deuda con el Club de París, de forma tal de que todo el desastre que había dejado la fase de sobreendeudamiento se fue normalizando hasta la situación en la que nos encontramos hoy, donde todo está normalizado. El caso de la deuda con privados es el caso que hoy nos ocupa, esa deuda con privados, esa deuda con títulos públicos, fue sometida a un proceso de larga negociación que concluye en dos canjes, como mencionaba recién nuestro Canciller, uno en 2005 y uno en 2010. Esos 81.000 millones de dólares que había en default entraron a dos canjes y logramos una adhesión voluntaria del 92,4% de los acreedores. Es decir, y permítanme decirlo con todas las letras, unanimidad, todos. Porque una reestructuración donde voluntariamente el 92% de los acreedores acepta los nuevos términos es no solo una reestructuración negociada, bien hecha y voluntaria, sino que es prácticamente unánime. ¿Qué es lo que quedó afuera? ¿Por qué quedó afuera un 7,6%? Porque el único objetivo de los que quedaron afuera fue lo que nosotros llamamos el objetivo de los buitres. El objetivo de los buitres que consistía no en venir a negociar con la Argentina y obtener obviamente alguna reestructuración que modere esos intereses, que acorte esos plazos y que discuta las cantidades de esa deuda impagable para que sea pagable y sostenible, sino litigar en tribunales para obtener el 100% de sus reclamos. Eso es lo que han hecho y lo han hecho durante estos 13 años. Litigando en tribunales, 900 juicios ha sufrido la Argentina desde 2001 que fueron cayendo a medida que todos los tenedores iban ingresando voluntariamente a los canjes, pero un porcentaje muy pequeño siguió litigando y siguió intentando trabarle embargos a bienes soberanos de la Argentina. Lo hizo con nuestra fragata, que es nuestra nave insignia, lo hizo con satélites que Argentina por su reciente crecimiento consiguió poner en órbita, intentó embargar los satélites, intentó embargar la reserva del Banco Central, intentó embargar los depósitos de nuestro fondo de pensión, intentó embargar los depósitos de nuestro Banco Nacional, es decir, intentaron embargar todo, negociar nada, embargar todo. Ese era el intento. ¿Para qué? Para cobrarse todo bajo extorsión y amenaza. Díganme si el intento de embargar la Embajada Argentina en Washington, no es un intento de extorsionar al país en lugar de venir y negociar o aceptar los términos que habían aceptado el 92,4%. Pero consiguieron ahora un fallo inédito, insólito e incomprensible. Un juez de Nueva York, después el segundo circuito de Nueva York y finalmente la Corte Suprema de Estados Unidos, le dijeron a los tenedores de esos bonos del default de 2001 que podían cobrarse el 100% y además cómo debían cobrárselo. De qué manera lo dijeron agarrándose de una cláusula estándar de los contratos que es la famosa cláusula pari passu. La cláusula pari passu es una cláusula estándar sin ningún significado más que cuando uno emite nueva deuda de su deuda que está en pago, no puede darle un privilegio legal. Eso es el término pari passu como se entendía hasta hoy. El juez Griesa lo interpretó de una forma, que ni el gobierno de Estados Unidos, que ni el gobierno francés, ni el gobierno de Brasil, por supuesto no el gobierno de Argentina, ni todos los que se presentaron como amicus curiae de la Argentina entendían que tenía razonabilidad. ¿Cómo lo interpretó? Que aquellos que tenían esos títulos en default y que los estaban reclamando al 100% porque querían tirar abajo el proceso de reestructuración argentino y porque estaban haciendo un enorme negocio financiero, debían cobrar al mismo tiempo que aquellos que entraron a la reestructuración de deuda. Eso es el significado que le dieron al pari passu. ¿Y qué significa? Que Argentina no puede pagarle más a sus deudores del canje si no le paga al mismo tiempo el 100% de lo que piden a los buitres. Díganme si eso no es una extorsión judicial, díganme si eso no va contra cualquier proceso de reestructuración. Por eso el Fondo Monetario Internacional, hasta el Fondo Monetario Internacional con el que hemos discutido muchísimo, pero por eso están preocupados. Porque cualquier país de los de ustedes que tenga un bono que diga pari passu, ahora con esos bonos no se puede ir a default. Obviamente nadie quiere el default, nadie festeja un default. Pero todo el mundo sabe, como en las bancarrotas comerciales, que después de un default tiene que haber una reestructuración. Porque si después del default no puede haber reestructuración y hay que pagar de nuevo el 100%, se va a repetir la misma situación que antes. No tiene sentido económico. Y se han agarrado de una cláusula jurídica para tratar de obligar a que la Argentina no pueda pagar más al 92% si no le paga a esa ínfima minoría que no es el 7%, es menos del 1%. Representado por los fondos buitres NML, Aurelius y otros fondos buitres de multimillonarios que han puesto a sus empresas en paraísos fiscales para no pagar impuestos ni siquiera en Estados Unidos. Y esos son los que tratan de poner en peligro nuestra reestructuración de deuda. Ha dicho el juez, no se le puede pagar al 92% si al mismo tiempo no se le paga el total de esos bonos que cayeron en default a ese menos del 1%. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Un verdadero rompecabezas que se ha armado hoy, un verdadero trabalengua que se ha armado hoy. Porque qué es lo que ha ocurrido después, y quiero dejar en claro este punto para que todos lo entiendan, qué ha hecho Argentina ante este fallo insólito. Es incumplible, porque entiendan la posición argentina, si nosotros le pagáramos lo que reclaman los fondos buitres, si nosotros le pagáramos al 100%, obviamente el 92% de los tenedores que reestructuraron tendrían derecho a reclamar exactamente el mismo trato. De nuevo, no es que este ha sido un error de la reestructuración, no hay reestructuración posible si uno no le asegura a quienes aceptan entrar a la reestructuración que después no va a ofrecerle más a otro, porque si no el incentivo es esperar y esperar y esperar, o obtener sentencias judiciales. Es decir que esto hace imposible cumplir el fallo, porque si se le pagara el 100% a los tenedores de deuda en default, lo que ocurriría después es que los tenedores de deuda reestructurada tendrían derecho a reclamar lo mismo y se caería la reestructuración. Por eso Argentina no es que no tenga vocación de negociar, todo lo contrario. Hemos negociado con todos, con el 92% que aceptaron estos términos. Pero ese 1% no quiere negociar porque quiere obtener ganancias del 1.600%. Escúchenlo, compraron los bonos en 2008, no los compraron antes de 2001 para prestarle a la Argentina, en 2008 bonos defaulteados, fueron un juez y los compraron por 50 millones de dólares y ahora esta sentencia les reconoce 800 millones de dólares, desde 2008 hasta ahora. Sería la ganancia más grande posible de conseguir y ningún negocio productivo, ni siquiera financiero tendría lógica, si este tipo de ataque especulativo triunfa, porque a todo el mundo le convendría hacer este negocio. Es decir, que ponen en riesgo las reestructuraciones de deuda soberana porque los bonos pari-passu, según esta orden, deben pagarse siempre, junto con cualquier otro pago, incluido cualquier reestructuración. Por lo tanto no se va a poder pagar una reestructuración sin pagar los otros bonos, las reestructuraciones se hacen imposibles para quien tenga bonos pari-passu, y al mismo tiempo pagar lo que piden desencadenaría reclamos que se han calculado entre 120 y 400 mil millones de dólares para la Argentina. ¿Y por qué Argentina debería pagarla? Y entiendan bien este punto también, se los quiero comunicar, señores representantes de los países del UNASUR en este consejo, porque es muy importante entender lo que ha hecho Argentina, lo que ha hecho Argentina es lo que debería hacer, lo que marca nuestra ley, lo que venimos haciendo, que es seguir cumpliendo con nuestras obligaciones. Así que el día que fue el vencimiento, depositamos el dinero correspondiente a los bonos reestructurados del 92% de los bonistas en la cuenta en donde lo depositamos siempre. ¿Qué es lo que dijo el juez? Por ahora, nada. Y esto es lo extraño. El juez ha ordenado al banco en donde depositamos que no distribuya los fondos. Entonces los bonistas del canje han reclamado esos fondos. El juez le ha dicho devuelva los fondos al banco, y el banco dice no puedo devolverlos porque ese dinero no es mío, es de los bonistas. Y tampoco es de la Argentina, y nosotros hemos dicho ese dinero no es nuestro, nosotros hemos pagado. Entonces esa es la situación que está ocurriendo en el juzgado de Griesa. Que los bonistas están reclamando su dinero, que los bancos están preguntando qué hacer, que Euroclear a tal punto ha llegado el desconcierto sobre esta orden que ha dado el juez y sobre la que no se ha expedido. Y Argentina reitera, Argentina quiere negociar como lo ha hecho siempre, Argentina está dispuesta a pagar a todo el mundo en condiciones equitativas, en condiciones justas, en condiciones legales, sin violar ni ley argentina, ni ley extranjera. Y, por sobre todo, hacerlo en base a una negociación plausible. ¿Y qué es lo que dicen ahora? Lo dicen allá y lo dicen aquí. El riesgo es que Argentina caiga en un default. ¿Y qué es lo que dice Argentina? Lo obvio, la única realidad. Argentina ha pagado. Y ha pagado de la forma en la que lo hace habitualmente. Hay ahí un bloqueo del cobro, y hay un bloqueo del cobro que está funcionando como un instrumento extorsivo para el país. Porque intentan decir que si el juez sigue persistiendo en no dejar cobrar, entonces para el país va a haber perjuicios. Pero lo que nosotros decimos, y que esto quede claro, en primer lugar, no podemos pagar lo que nos piden simplemente porque desencadenaría juicios multimillonarios de esta misma naturaleza. Pero ahora del 92%, fíjense qué paradoja. Los que arreglaron vendrían a reclamar más porque los que no arreglaron no obtuvieron lo que el juez les dijo. Y entonces estaríamos nuevamente en el terreno judicial y en el terreno financiero y todo lo que hemos hecho estaría en riesgo. Y no lo ha hecho solo el gobierno, lo ha hecho el pueblo argentino porque hemos pagado en este tiempo 190.000 millones de dólares de deuda. Por eso hoy la relación entre la deuda del producto, que era 166%, por eso hoy representa menos del 40% de nuestro producto. Por eso es sostenible, por eso pudimos crecer y eso es lo que está en riesgo hoy. Entonces, señoras y señores, con respecto a la cuestión de la deuda, lo que Argentina reafirma es que estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a llegar a soluciones, pero no vamos a aceptar extorsiones y no vamos a generar por ninguna trampa, por ninguna cuestión semántica de si pagar y que después te bloqueen el pago, significa que entonces sería una imposibilidad de pagos de las más rebuscadas de la historia de la humanidad y sin precedentes. La prohibición de cobrar, la prohibición de cobrar a quien ha pagado, que además no tiene remedio. Porque si nos dicen, no ha pagado, vuelvo a pagar, si pagamos por nuestro canal habitual, de nuevo estaríamos sujetos a esta prohibición de cobrar. O sea que tampoco tiene remedio bajo esta perspectiva. Así que que quede claro, lo que hemos hecho es pagar, en ese sentido, Argentina sigue cumpliendo con todas sus obligaciones y lo va a seguir haciendo. Argentina quiere que la dejen seguir creciendo, seguir pagando, seguir cumpliendo con sus obligaciones, seguir cumpliendo con su pueblo, seguir haciendo la tarea de alcanzar y perseguir el desarrollo económico, social, combatir la pobreza, generar infraestructura y en fin, conseguir la felicidad de nuestro pueblo. Para lo cual estamos aquí reunidos. Y me voy a referir muy brevemente a la situación financiera internacional por fuera de esto que tan preocupados nos tienen. El día 30 no tenemos ningún problema con respecto a nuestra actitud, hemos hecho lo de siempre y vamos a seguir haciéndolo. Y en cuanto a la negociación, estamos abiertos a seguir negociando sin extorsiones, en condiciones justas, legales, equitativas, y sin violar ni derecho internacional ni derecho argentino. Pero en cuanto al sistema financiero internacional, estábamos el otro día reunidos con los BRICS. Lo que quiero decir es que esto viene a ocurrir no en cualquier momento, sino en un momento donde aquella crisis que se desencadena en 2008 no está cerca de haberse solucionado, ni mucho menos. Mientras los países desarrollados, y permítanme mostrarles, mientras los países desarrollados han logrado, en particular Estados Unidos, salir del terreno del estancamiento en el que se encontró durante estos años y comenzar a dar algunas señales de mejoría, lo que vemos es que esa mejoría es titubeante, es volátil y no está asegurada para los países en desarrollo. Mientras en los países emergentes se empiezan a encontrar crecientes dificultades derivadas del parate que hay en el comercio y derivadas de los movimientos financieros vinculados vinculados a la salida complicada y compleja que está teniendo esta crisis. Cada anuncio del gobierno de Estados Unidos con respecto a su programa de ayuda y salvataje bancario genera movimientos financieros y oscilaciones financieras que pegan y afectan a los países de nuestra región. Lo hacen porque desde 2008 a esta parte, particularmente en 2009, y este es el crecimiento de los países de la UNASUR, lo que hemos encontrado es que esa etapa de fuerte crecimiento y sostenido crecimiento que ha tenido nuestro país se ha visto amenazada por los movimientos vinculados a la crisis en los países centrales y a las formas que han tenido esos países de combatir esa crisis y de buscar una salida que en buena medida, y esto es lo que nos preocupa, en buena medida parte de esa salida de la crisis puede tratarse de trasladar esa crisis a los países emergentes. Y eso es lo que está hoy en juego, como por los canales financieros y como por los canales comerciales, los movimientos que están dando los países desarrollados afectan y realmente lo hacen a nuestras economías y no tienen más que ver este gráfico y sus explicaciones. El crecimiento se ha visto debilitado, si bien es más fuerte en los países emergentes que en los países centrales, pero sobre todo se ha visto sometido a altibajos como no los tuvo en la etapa anterior. Y esto tiene que ver con las decisiones financieras que se toman en los países centrales. Y es importante para nosotros plantear que esas soluciones financieras deben tener en cuenta los países emergentes. No pueden tratarse de trasladar los problemas hacia los países emergentes. Hemos conocido otros ciclos económicos y financieros donde los países centrales pasaron de mandar flujos de fondos y flujos de capital hacia los países emergentes a convertirse en una verdadera aspiradora de capitales a través del manejo de su tasa de interés que ponen dificultades financieras al resto del mundo. Y probablemente eso es lo que estemos atestiguando hoy, y de ahí nuestra preocupación. Que el crecimiento no es vigoroso en los países centrales y a pesar de ello se están tomando medidas que hoy también ponen en riesgo a los países que venían enfrentando estas adversidades con fuerte crecimiento, con programas económicos robustos como lo han hecho la mayoría de los países de nuestra región, y que han permitido de alguna manera no sufrir, como ha ocurrido por lo menos en los países más débiles de Europa, esta crisis internacional de una manera tan violenta y con tanto perjuicio para nuestros pueblos. ¿Por qué digo que esto afecta a los países emergentes? Porque este es el desarrollo de la inversión como porcentaje del PBI en todos nuestros países. Fíjense como la crisis 2008 y su efecto sobre 2009 pega fuertemente sobre la inversión doméstica en nuestros países. Esa trayectoria creciente y fundamental para los países del UNASUR se vio interrumpida por la crisis que se desata en Estados Unidos. Tuvimos ese 2009 tan pero tan recesivo que se manifestó la inversión y después una inversión que también ha mostrado un estancamiento y un movimiento titubeante que tuvo que ver no con otra cosa que lo que ocurrió con los balances de pago en nuestros países. Fíjense, esto es muy importante, sostuvimos los superávits en cuenta corriente durante todo el principio de esta fase y después cayeron con la caída del comercio mundial. Esa es la línea celeste claro. Es decir, estamos sufriendo por el lado de nuestros balances comerciales. Se han deteriorado los balances comerciales de la mayoría de nuestros países. Mientras la cuenta capital y financiera se ha mantenido con oscilaciones y ha permitido de alguna manera sostener nuestro sector externo, pero ya no basado en ese vigoroso crecimiento del comercio mundial, sino que ahora en base al ingreso de capitales. Y esto es un gran peligro. Porque todos saben que cuando el balance de pago se sostiene con ingresos de capitales es mucho más vulnerable porque está sometido a esos movimientos de capitales a los que me refería antes. Esos flujos que entran y salen de los países, esos flujos especulativos que buscando altas tasas de interés cuando los países centrales son más bajas, entran a los países y después se convierten en verdaderos ataques especulativos cuando salen, dificultan nuestra administración cambiaria y por tanto dificultan todo el paquete y todos los paquetes de política económica que aplicamos. Por eso mismo es importante ver que en buena medida ese crecimiento más débil de las exportaciones tuvo otro factor sobre el que quiero llamar la atención y con esto cierro, que también es un factor de importante vulnerabilidad que es la reprimarización de nuestras economías. Cuando observamos la evolución de nuestras exportaciones, en particular su composición y esto es el agregado de todos los países de UNASUR, he tratado siempre de hablar de todo el agregado de los países de UNASUR, observamos que en 2004 el 23% eran manufacturas mientras solamente el 77% eran bienes primarios y hoy lo que podemos ver a lo largo y a lo ancho de la región es que ha crecido el componente primario de nuestras exportaciones y que solo el 16% está compuesto por manufacturas. Y para terminar quería referirme a algo que es muy importante ver que es el movimiento de los términos de intercambio y los riesgos que hay en la conexión entre los movimientos financieros, los valores de las divisas y los precios de aquellos productos que nosotros exportamos que cada vez representan más de nuestra canasta de exportaciones. Lo que podemos ver es que junto con esa crisis, después de ese crecimiento fuerte en 2010 y 2011, lo que observamos nuevamente es un deterioro de los términos de intercambio. Fíjense, cuando caen es país por país, pero cuando caen los términos de intercambio asociados a la crisis, uno puede observar que efectivamente a nuestros países esos movimientos del flujo de capitales desde el centro a la periferia y su reversión, como lo que estamos observando ahora, afectan las reservas internacionales, la evolución del comercio, el flujo de capitales, pero también el precio de los productos primarios. Es decir que la vulnerabilidad y los riesgos vinculados al modo en el que esa vacilante salida de la crisis está afectando a los países de UNASUR, es lo que nosotros debemos tratar, es lo que debemos discutir, es a lo que debemos dedicarnos, cuando no, y por eso voy a pedir que en nuestra declaración figure un párrafo referido a algo que está profundamente vinculado con el momento de la economía mundial, que es que si esa recomposición de las finanzas en los países centrales con crecimiento de la tasa de interés, deterioro de los términos de intercambios, flujos de capital que retornan hacia las economías centrales y se van de nuestros países atentando contra nuestras finanzas, atentando contra nuestras reservas, atentando contra nuestro tipo de cambio, atentando contra la solidez financiera y por tanto fiscal, si a eso se le viene a sumar ataques especulativos convalidados por los países centrales, sin opiniones fuertes de los países centrales, sin reglas de juego que permitan a los países como los nuestros enfrentar estos movimientos especulativos con organismos financieros que se pongan a la cabeza de esta lucha, que permitan dar marcos jurídicos internacionales para que no sea posible que pequeños grupos de acreedores atenten contra reestructuraciones soberanas, si eso no ocurre entonces nos encontramos en una etapa que va a conjugar dificultades en los flujos financieros, comerciales, en los tipos de cambio y en las finanzas en general y además ataques especulativos que no son combatidos como lo están siendo por la mayoría de los países del mundo que se han pronunciado en contra del accionar de los fondos buitres, solicitando una pronta respuesta a los problemas que está experimentando Argentina porque saben que tiene efectos sistémicos, pero nos vamos a encontrar en un mundo muy complejo, en un mundo sin recuperación y en un mundo donde los países que han logrado mucho, como han sido los países del UNASUR en términos de mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos, todo eso se va a encontrar cuestionado por un sistema financiero que al recomponerse también deja jugar a sus sectores especulativos para que atenten contra las economías nacionales. Muchas gracias.